El terreno que había sido despojado a los niños leoneses del preescolar Juan Aldama será devuelto, tras la presión que la sociedad habría impuesto sobre el empresario y amigo del gobernador del estado, Gabriel Padilla Cordero. A principios del mes de octubre salió a la luz información acerca de que una fracción del terreno del preescolar, ubicado a un costado de la casa del empresario, había sido vendido a este último por parte del entonces gobierno de Héctor López Santillana, aprovechando el paro de actividades escolares por la pandemia para realizar la venta. Esto provocó que los padres de familia de los niños, quienes incluso antes de la pandemia habían notado que albañiles ya se encontraban tomando medidas al interior del kinder, se movilizaran y exigieran una respuesta, pues nadie les había avisado que perderían un total de 1.050 metros del terreno del kinder, para integrarlo a la casa de Padilla Cordero. Lo anterior dio pie a que la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de León, ahora encabezado por Alejandra Gutiérrez, emprendiera una investigación contra el empresario y amigo cercano de Diego Sinué. Al comprobarse que el terreno ubicado en el domicilio Bajada del Refugio 143, dentro del fraccionamiento cerrado campestre del refugio, se había subastado para hacer ampliaciones, demoliciones y un jardín, en el cual operarían empresas de Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez Tostado, quien comenzaría a introducir maquinaria y así la construcción de una barda delimitadora. Con estos antecedentes y ante la presión social por parte de los padres de familia, el pasado 25 de octubre el empresario en cuestión, Gabriel Padilla, envió una carta al Ayuntamiento de León en donde señalaba la reversión del predio en el estado en que se encuentra actualmente al Jardín de Niños, asegurando que su intención nunca fue perjudicar el bienestar de los menores. El documento redactado y firmado por Padilla Cordero establece que dicho predio fue adquirido por Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez en una subasta pública que realizó el municipio y, a su vez, Padilla Cordero pactó la compra-venta después. Hasta ahora la Administración Municipal de Alejandra Gutiérrez no ha dado a conocer mayor detalle de cuándo se tomará posesión del terreno en cuestión y, si en caso de haber sufrido mayores modificaciones, se pedirá una reparación del daño. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Victoria Vera, informó Noreima Castillo.